Le solicito a la Federación Nacional de Departamentos que no me incluya en esa vocería que pretende menoscabar el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pedir la renuncia al ministro cuando estamos de salida y respeta el fuero presidencial que le permite al presidente integrar su equipo de gobierno. Jamás vi a la federación pronunciarse cuando fui perseguido y desconocido por el presidente Duque, quien se ensañó con la única gobernación de izquierda en nuestro país. Tampoco los vi levantando su voto de protesta o solidaridad cuando el fiscal Barbosa montó con tres fiscales ante la Corte Suprema y ante tres magistrados del Tribunal de Bogotá un entramado para desprestigiarme y sacarme del cargo del que fui elegido por el pueblo del mainalismo. Tampoco recibí una nota de felicitación por superar ese ataque. La seguridad es un asunto muy importante y los problemas de mi departamento en esta materia se los he hecho saber al ministro de defensa Iván Velázquez, que es una persona que escucha sin alaracas mediáticas. Propuse en un evento de la Federación de Departamentos en el 2022 en Florencia Caquetá, igual que lo hice en la candidatura presidencial de 2018, liderar eventos y proponer una reflexión académica e impulsar una propuesta alrededor de federalización de nuestro país, de Colombia. Se sumaron a la iniciativa, pero la convirtieron tristemente una plataforma para hacerle un pulso político al presidente Gustavo Petro. Absurdo. Luego montaron una campaña retomando la frase del escudo, libertad y orden, para hacerle eco a la extrema derecha, inclusive a la militarista que ha querido presentar al gobierno progresista como promotor del desorden. Se sumaron a la campaña de difamación que algunos grandes medios y grupos económicos impulsan para ver cómo desestabilizan al gobierno nacional. Con varias honrosas excepciones, yo percibo a un grupo de gobernadores que son líderes políticos regionales y nacionales de la derecha colombiana, utilizando los problemas de seguridad que existen como caballo de batalla para hacer protagonismo y transferirle réditos electorales a los potenciales candidatos afines a sus ideas. Y aclaro que en el gobierno nacional no tengo cuota de ningún tipo. Es más, en un año no hemos recibido apoyo a nuestros principales proyectos, pero el pueblo votó por el cambio y no comparto que se quiera desconocer la voluntad popular y truncar ese anhelo de cambio de más de la mitad del pueblo colombiano. El oportunismo de la derecha lo mantuvo en el poder durante toda la vida republicana, los sectores sociales progresistas y de izquierda por actuar de manera mezquina, se dejan ganar el pulso y se dejan imponer la agenda. A eso no se le puede hacer el juego. Lo que está planteado es la posibilidad del cambio y el bienestar en la vida de las grandes mayorías de nuestro país. No se puede permitir que un organismo como la Federación Nacional de Departamento, que es un espacio que agrupa a gobernadores de distintas corrientes político-ideológica, sea cooptada por algunos de mis colegas para utilizarla como una plataforma de lanzamiento de sus aspiraciones presidenciales o congresionales. Más seriedad, menos politiquería.